Este fin de semana se celebra el vigésimo tercer aniversario de la Reserva Marina de La Palma que junto a la de la graciosa Islotes de Lanzarote y la de Punta de la Restinga, Mar de las Calmas conforman Magali Cáceres las tres únicas reservas marinas con las que cuenta Canarias. En La Palma la Reserva Marina cumple 23 años de compromiso con la protección y sostenibilidad de un ecosistema único en Canarias. La Palma la Reserva Marina abarca 3.564 hectáreas de las que 847 corresponden a una zona de protección integral. Muy cerca de la costa se alcanzan grandes profundidades donde habitan especies pelágicas como la tortuga boba o el delfín mular y en cuevas y grietas una amplia variedad de invertebrados marinos como la langosta canaria. El Centro de Interpretación de la Reserva Marina, abierto desde hace unos 20 años, se encuentra ubicado aquí en el antiguo faro de Fuencaliente y es visitado al año por más de 12.000 personas. Gracias por ver el video.